¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Hanotón, el Cáceres! ¿Sabías que el H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Petimelos unidos son Cáceres! ¡Petimelos unidos son Cáceres! Bueno, ha sido otro proceso de adaptación de un jugador nuevo a la plantilla, él lógicamente ahora no tiene los resortes del equipo, el otro día prácticamente lo eché al ruedo sin prácticamente entrenar, pero es que no teníamos otra opción, yo creo que tenía que hacerlo para que tomara contacto con el juego, con la liga, yo creo que él se encuentra ahora con un problema de adaptación al mismo, en plata se juega a un ritmo, en moro se juega a otro y ahora él tiene que adaptarse, pero lo está intentando, está poniendo todo de su parte para ayudarnos cuanto antes y bueno, vamos a ver si logramos que entre en esa dinámica y pueda empezar a sumar y el resto, pues bueno, como una semana normal, con la ilusión que siempre genera y la expectativa que genera un jugador nuevo en cuanto a intentar demostrar cosas, nosotros necesitábamos energía, que necesitábamos energía, esa es la clave. Pues ahora estamos sin, que parece que se nos viene todo encima por el hecho de perder tantos jugadores y necesitábamos pues sabía nueva para volver a reinventarnos y eso ha sido, ha consistido que se manda la siguiente, contra un partido muy complicado como todos ahora que nos quedan, ¿no? El partido de Ida fue un poquito, el resultado no dice a las claras que fue el partido en sí, fue un partido bastante igualado, estuvimos compitiendo buena parte de él, pero en los últimos dos minutos fue un desastre, una acta deportiva, nos vinimos abajo anímicamente y se nos fueron en demasía en el marcador y vamos a intentar estar a un nivel físico muy, muy, muy grande, que es lo que exige Baylor League, un equipo muy duro, tremendamente duro, físicamente, tremendamente físico, mucho contacto, mucho cuerpo a cuerpo, mucho peso y así plantea, va a plantear el partido y a ese nivel defensivo tenemos que estar porque si no, no podemos competir. Sí, no crees, bueno, sí que has dicho que es un partido importante, pero no crees que es un poco el partido del año, que en el momento en el que está el equipo con todos los de seguida, empezando a mirar casi para abajo y tal, no crees que mañana va a haber un ambiente, no lo sé, no tiene más importancia que lo has dicho, que hayas dicho que la tiene. Espero que haya buen ambiente, bueno, nosotros ahora mismo tenemos siete partidos del año, nos quedan siete y necesitamos, estamos en casa contra un rival parejo en la clase, casi en la clase de acción, nos ha sacado una victoria, ¿no? Claro que la gente de allá viene apretando, eso ya, si recordáis, desde que se lesionó Warren, dije, una vez que te comentaste, hostia, es que te veo especialmente, que había acontecido, efectivamente, porque después de tanto tiempo yo sabía lo que se nos ponía encima y eso de sumar la lesión de Nicole, ya se precipitó todo a que nos quedamos sin recursos ofensivos prácticamente, porque teníamos, era el proceso, era muy complicado. Y ahora sí, necesitamos el apoyo, porque ahora más que nunca los jugadores que tienen que asumir roles diferentes, que tienen que sentirse muy arropados en casa, van a necesitar al público, porque tenemos de los partidos, nos quedan tres partidos en casa, y cuatro fuera, y hay que sumar alguno para estar, para tener cierta tranquilidad, así que espero lo mejor de mis jugadores y también el mejor ambiente posible, porque lo vamos a necesitar por esa medida. Sí, es un partido muy importante. Me orientas por las circunstancias de cómo ha llevado Will, quizás no tuvo el mejor comienzo en el partido contra Ulense, pero, ¿qué esperas tú de ir mañana? Bueno, él estaba claro que era ponerle a jugar y a ver qué pasaba, ¿no? Para mí fue como un entrenamiento, encima hizo una falta muy rápida, nunca pudo estar venir en el partido, bueno, no me preocupa, yo sé que va a tener un proceso, hasta que posiblemente en Lleida, que es el siguiente partido en casa, veamos su capacidad realmente, porque era todo doctorado muy deprisa, ya la había dolido, pero espero que entrenamos un día y nos vamos a Barcelona, entonces, para jugar con Prat, ahora mismo, él todavía no conoce casi los nombres de sus compañeros, no podemos exigirle que dé el mejor nivel, que lo hará seguro dentro de una semana o diez días, y que ya tenga más fluidez en el juego que nosotros necesitamos, y él necesita posiblemente también adaptarse al nivel físico de la Lleida, que es diferente al de Plata. Ahora se le nota un poquito al nivel físico de decir que no llego, porque aquí se juega más deprisa, entonces, bueno, tiene que adaptarse. ¿Y qué crees que puede aportar con lo de Greg un poco? Bueno, él en Plata anotaba con fluidez, bueno, no se puede decir que sea un tirador, pero puede meter, es un jugador que hace un poquito de todo, nos va a ayudar en el rebote, es un jugador que creo que entiende el juego, sabe a quién tiene que darle la bola en cada momento, podrá gastar tiros de tres, pero puede tirar también después de dribbling. Bueno, es un juego que puede hacer, posiblemente nada así de una forma sobresaliente, pero en muchas facetas del juego nos puede ayudar, y sobre todo uno tiene que aportar, que es lo que os decía antes, energía, energía, energía. Algo nuevo, una chispa diferente para poder competir en estos siete partidos. Y ya sé que hay temas médicos, no te suele remitir a ellos, pero lo que ocurre cada vez, parece que se va a poner nada más así. Yo, sinceramente, yo no me quiero hacer ilusiones, pero prefiero pensar que no va a ser así. Si llega, bienvenido sea que, pero el cuerpo médico, tanto Javi como Ángel, el doctor, y Mario Díaz de Bien, que está trabajando todos los días con él, están haciendo un esfuerzo tremendo para que pueda estar. Si no está, no pasa nada, entre comillas. El esfuerzo lo estamos haciendo. Si espero tener a Nico antes. Sé que para Prat no va a estar, pero ojalá pudiera estar para Lleida, porque está claro que lo necesitamos, ¿no? Necesitamos. ¿Y qué partido de mañana, entonces? Muy duro. Contacto, dureza, líneas de pases, rebote ofensivo, su juego de siempre, con jugadores, con Alvarado repartiendo, con Chapman anotando, como el jugador más valorado de la liga que Sergio de la Fuente. Capacidad de rebotear, de poste bajo, abrirse y tirar, actividad, conocimiento del juego. Intimidación en Hitokok, la ayuda de Barnes le da un relevo más interior. Treses que pueden ir al poste bajo, Astilleros, Graham Bell, tiradores indirectos como Gantt. Es que tiene una plantilla muy larga. Hoffhammer sale en el primer partido cuando jugamos allí, incluso nos juega con cinco. Sale con cuatro y nos obligan a nuestros cinco a llegar fuera y él escapa de notar de tres. O sea, tiene una plantilla muy larga, con muchos jugadores para que puedan competir a buen nivel. Y es un equipo que creo que, no sé si ha salido en algún momento de puesto de playoff. Durante la liga, posiblemente la última parte de la liga ha sido la más complicada para ellos, pero siempre ha estado a un nivel excelente. Un equipo muy duro, como todos los equipos de Paco García. Un equipo duro a lo largo. Un equipo unido, son Cáceres. Un equipo unido, son Cáceres. ¡Cáceres! ¡Cáceres! ¡Cáceres tiene mal de texto!